Existen los placeres y el dinero Con el arrepentido del ingenio Con el arrepentido del ingenio Con el mismo traición que se llama Con el marco Se acogió el monedón y el pago Con la falsa moneda de la traición Que no hay amigos y el amor sincero Existen los placeres y el dinero Que no hay amigos y el amor sincero Existen los placeres y el dinero Busque el camarada Cierre con todos los propios Voy a mirar Nunca me tengo Con la cabeza a gritar El pantalón por ahí Me tire por acá Soy, 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 soy Con el arrepentido del ingenio ¡Mádez, comádez, 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 comádez ¡Mádez, comádez, 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 comádez ¡Mádez, comádez, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!